La industria del cine es uno de los sectores emergentes dentro de la economía puertorriqueña. En los últimos 15 años se han invertido en la isla 350 millones de dólares en proyectos fílmicos que han creado 6,800 empleos. La Corporación de Cine ha anunciado que la industria dispone de un plan estratégico para potenciar su crecimiento y crear al menos 10,000 empleos adicionales en los próximos 10 años. Hoy conversamos con el economista Gustavo Vélez sobre los beneficios de fomentar la industria de cine en Puerto Rico. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, saludos, Ariel. Buenas noches. Muy interesante esto que ocurre con la industria de cine. Vemos que recientemente ha estado filmándose aquí en Puerto Rico la película Runner, Runner, con figuras muy importantes dentro del cine. ¿Realmente esto tiene un impacto para la economía que se pueda percibir entre el público y que en efecto nosotros les podamos sacar más partidos? Sí, Ariel. Yo creo que la industria de cine es uno de los secretos que tiene Puerto Rico de los sectores, como tú señalaste en el preámbulo, sectores emergentes que pueden hacer una gran aportación a la economía. El beneficio que tiene la industria de cine es doble. Por un lado, tienes el gran impacto económico dentro de la economía local, en primer lugar creando empleos. Es una industria que los economistas llamamos que es labor intensive, es intensa en mano de obra, que va desde los técnicos, que va de toda esta infraestructura de las personas de transportación, que va de todo, comida, los catering, va toda la infraestructura para grabar, los hoteles se hacen habitaciones en noche. Así que tiene un impacto económico grande dentro del sistema económico local. Y por otro lado, tiene otro efecto, que es el efecto de vender a Puerto Rico internacionalmente. Así que cuando tú sumas esos dos efectos, muy pocas industrias, quizás el turismo, te genera ese beneficio económico. ¿Por qué razón en los pasados 15 años esa cifra de 350 millones de dólares no ha sido mil millones de dólares? Porque lamentablemente nos hemos enfocado en unos sectores económicos, como hemos hablado tú y yo. Los gobiernos se han enfocado en los sectores que conocen, que conocemos, la manufactura, posiblemente el sector de comercio, la biotecnología. Y hemos estado enfocados en un solo sector. Y no hemos mirado a otros sectores alternos, como es la propia industria de cine. Y hemos mirado a esos sectores como sectores marginales a la economía local. Y en esta coyuntura de cambio estructural económico, es hora de que empecemos a mirar estos sectores productivos que tienen un potencia real, en el que el país es competitivo y que ha logrado, ¿verdad? Tenemos actores como Inicio del Toro, todas estas estrellas que obviamente están en Hollywood, Jennifer López y Ricky Martin. O sea, tenemos unos activos que podemos usar y para proyectar a Puerto Rico como un destino fílmico. Bueno, siempre que se habla de la industria de cine, se trae a colación los créditos contributivos. Y la gente rápido como que pega freno y dice, espérate, pero si es que me vas a traer la industria de cine, pero le vas a dar crédito contributivo, piensan que una cosa no debe ir con la otra. En efecto, ¿es bueno dar créditos contributivos para que esta industria siga viniendo a Puerto Rico? Es uno de los componentes, los créditos contributivos. Pero lo que está buscando este plan estratégico que acaba de producir la corporación de cine junto con todos los componentes de la industria, por primera vez la industria tiene un clúster, un conglomerado donde están todos los jugadores de la industria trabajando juntos. Eso no había ocurrido en Puerto Rico, es un cambio importante. Y yo creo que ahora, no creo, me consta que el enfoque no es solamente venir a estas producciones, firmar aquí dos o tres escenas y se vean, sino que Puerto Rico pueda producir una película de primer capítulo al último capítulo y exportar ese producto. Y a Puerto Rico poder ir a estos festivales como Cannes, a estos festivales internacionales y se produzca cine en Puerto Rico, que no sea una mera, un gancho contributivo con estos incentivos para producir dos o tres escenas y que sea bueno, pero el país puede ser un gran productor de cine. ¿Y qué hacemos con las películas que quieren hacer los productores de aquí de Puerto Rico? ¿Le vamos a dar el mismo trato? Hay que dar el mismo trato y ya se le está dando el mismo trato, aquí se han hecho producciones recientes, muy buenas, Mar de Amores fue una de ellas recientemente, hay una gran, hay una nueva generación de cineastas puertorriqueños, héroes de otra patria, que fue ya pasado unos años, ahí se están creando los guionistas, o sea, se está creando la infraestructura necesaria para que el país pueda ser un destino fílmico y ser un gran productor de cine. Y yo creo que los puertorriqueños, los consumidores, nos toca respaldar ese cine puertorriqueño. En el Caribe ahora mismo, aparte de la República Dominicana de Cuba, ¿no hay otra isla, otro país que quiera o tenga este programa para fomentar la industria de cine? Cuba es una gran potencia en cine, la República Dominicana está empezando ahora también a posicionarse como un gran competidor en cine, pero Puerto Rico tiene atributos que superan a estos dos países, tiene toda la infraestructura, tiene la relación con los Estados Unidos, tiene todos estos incentivos, tiene una modernización mucho más, me parece a mí, más adecuada. Hay cultura de cine, los puertorriqueños nos gusta el cine, o sea, que hay un gran mercado en Puerto Rico. Los puertorriqueños gastaron, Ariel, para que tú sepas, el año pasado cerca de 180 millones de dólares en cine. En cine. En cine, así que somos un país de cultura de ir al cine, y yo creo que tenemos que capitalizar eso y mirar la industria de cine como un pilar dentro del futuro económico de Puerto Rico. Bueno, esperemos que así sea, es una industria muy importante. Y genera muchos empleos y mucho talento ahí en Puerto Rico para cumplir con todo eso que demanda. Vamos a apostar al cine puertorriqueño. Gracias por estar aquí, Gustavo. Gracias a ti, Ariel.